Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Esta noche tenemos algo que os va a gustar a bastante de vosotros porque me habéis preguntado en muchas ocasiones si se podía retroadaptar el coche de combustión a coche eléctrico, que estaría bien. Aparece en este momento Renault con un kit de retroadaptación. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Bueno, pues así es. Se estaba viendo venir que con todo esto de dirigirnos hacia el coche eléctrico sería una opción, una opción interesante poder retroadaptar esos coches de combustión, ese coche que tenemos todo el mundo ahí aparcado en la puerta de casa, reconvertirlo a coche eléctrico. Y por lo tanto, pues bueno, le daríamos un uso más prolongado, nos adaptaríamos a la normativa, nos adaptaríamos a toda esa historia de la huella de carbono, etc. Bueno, pues aparece Renault y junto con R-Fit hacen un kit para tres de los modelos clásicos de Renault que serían el Renault 4, 5 y Twingo. Bueno, no sé si el Twingo es tan clásico, pero bueno, si no recuerdo mal apareció sobre el año 90. Vale, pues tenemos entonces kit de retroadaptación para estos tres modelos de Renault y de momento solamente en Francia. Obviamente hay que empezar por algún sitio, entonces si lo hace Renault es lógico que comience en Francia. Ahora vamos a ver qué tirón tiene y si tiene buen tirón, pues oye, lo mismo ya la cosa. Vale, vamos a ver un poco más de cerca cómo funciona esto, en qué consiste, porque lo primero que nos están diciendo es que este kit de adaptación va a ser válido para esos modelos. Renault 4, Renault 4, 5, Twingo, modelos de primera generación, de primera generación. O sea que estamos hablando entonces de un R4 de primera generación, pues qué sé yo, si yo creo que se dejó de fabricar el R4 allá por 1981, 2, por ahí debe andar la cosa, ¿no? principio de los años 80, creo yo recordar. Pues entonces estamos hablando de reconvertir un coche de 40 años, de 50, porque si 40 años hace que se retiró según mis cálculos, pues fíjate un coche de 50 años reconvertirlo y que se adapte a la normativa y a la seguridad de las normas viales. En principio hay que decir que esto ya lo han tenido en cuenta y que en Francia lo han sometido a las pruebas de certificación UTAC allí en Francia y por lo tanto ya está homologado, certificado, o sea que da la talla a nivel seguridad y a nivel todo lo relacionado a estas sospechas que yo tenía. Aunque, no sé, sigo pensando una cosa. Y es que cuando ponemos un kit eléctrico y reconvertimos un coche de combustión a eléctrico, pues hay muchos sistemas que van a seguir siendo los mismos. Por ejemplo, la transmisión, la dirección, los frenos... Así que me parece a mí, no sé, pero yo creo que estamos reconvirtiendo un coche que a lo mejor va a tener elementos ya muy viejos. Pensando, una vez más, en que la primera generación de Renault 4, estamos hablando de un coche de 50 años y hasta más, yo creo, ¿eh? Bueno, pues esto por un lado. Pero por otro lado está el precio. ¿Por cuánto vendrá oscilando? Porque a lo mejor merece la pena. Bueno, pues tenemos de momento este primer kit para Renault 4 ya de venta, además de los puntos físicos de venta online. Lo tenemos por el módico precio de 11.900 euros. Vamos, prácticamente 12.000 euros. Amigo mío, esto venían a ser 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. Impresionante. Bueno, yo no sé a estas alturas si merecería la pena o no, porque te digo una cosa. Mira, por 12.000 euros casi teníamos algún coche nuevo por ahí, ¿no? De combustión. Sí, pero no es eléctrico, no es tan ecológico. Mira, yo vuelvo a decir lo mismo y es que estaremos rodando con un coche de 50 años o 40, me da lo mismo. Entonces hay elementos de seguridad que tendrán 50 años. Hombre, esto está bien si eres Ed China. No sé si recuerdas a Ed China en aquel programa de joyas sobre ruedas. ¿Qué me traes hoy, Mike? Pues te traigo un... Bueno, es un mecánico que medía dos metros y se ponía a remodelar coches que le traía a su socio. Hechos una full y al final se ponía, los reconstruía, los dejaba, vamos, una patena. Pero, claro, todos no somos Ed China. Así que cuando tú compras este kit, pues sencillamente tendrás que fiarte que el coche, la base donde lo vas a montar, pues reúna las condiciones. ¿En qué consiste dicho kit? Vamos a ver, gafas, no me he traído las gafas, bueno, pero vamos a hacer un esfuerzo. Vale, datos técnicos del kit de adaptación eléctrica diseñado para el Renault 4. Dice así, sistema de transmisión mecánica original intacto. O sea, que lo que decía yo antes de que vamos a tener elementos complejos como la transmisión... Bueno, pues según lo dice aquí, tendríamos incluido en el kit el sistema de transmisión mecánica original intacto. Eso es lo que está diciendo. Motor síncrono sin escobillas. Bueno, lógicamente motor eléctrico tendría que llevar y batería, eso era lógico. Bueno, batería de litio ferrofosfato, distribución del peso sin cambios, autonomía aproximada de 80 kilómetros. Vaya tela con la batería, 80 kilómetros de autonomía. Carga completa en 3 horas. Bueno, es que la verdad que... Indicador electrónico de carga de batería, pues también te digo. Bueno, recarga mediante un enchufe doméstico de 16 amperios, 220 voltios. O sea, que sería bastante doméstico el sistema de enchufe. Paquete de baterías de 105 voltios con capacidad de 10,7 kilovatios hora. 10,7 kilovatios, claro, así pasa, 80 kilómetros de autonomía. Y motor de 5 kilovatios pico a 48 kilovatios pico. Esto es lo que incluiría, señoras y señores, el kit de reconversión del R4, del Renault 4. Bueno, pues suficiente como para decir, ya tengo un coche clásico convertido en eléctrico. Pero vuelvo a repetir, o sea, la dirección seguirá teniendo todos esos añazos que tenga ese coche donde lo estás montando. Sistema de frenos, la misma cosa, etcétera, etcétera. Así que, pues, bueno, no sé, a lo mejor a ti sí te gusta la idea. Yo vuelvo a repetir. A mí me parece que por 12.000 pavos tenemos coches por ahí nuevos, pequeños. Pero, oye, donde esté un coche nuevo que se quite una base de 40 o 50 años. Lo que sí podemos ver, por otro lado, es que se puede optar a subvenciones con este kit. Eso ya es otra cosa. Porque si resulta que te va a caer una subvención de 5, 6 o 7.000 euros, entonces ya sí estaría medio bien, podríamos decir. Ahora, ni sé de cuántos son las subvenciones, ni nada de nada. Con lo cual, pues, me gustará conocer tu opinión. Te invito a dejarla más abajo. Pero, desde luego, la mía es esa. La mía es que si tienes un combustión, o mejor dicho, nadie suele conservar un coche de 40 o 50 años. O sea, que yo creo que lo primero, el primer paso, va a ser meterte al mercado de segunda mano a intentar encontrar uno de estos coches que, por otra parte, seguramente se empezarían a encarecer. Porque ya los dueños empezarían a decir, bueno, los dueños o quienquiera que te venda ese coche empezará a maquinar estos tres modelos son para reconvertir a eléctrico. Y entonces, pues, seguro que empezará a haber negocio de poner al alza esos modelitos. Entonces, eso por un lado, tener que conseguir esos modelos. Yo pienso una cosa. Y pienso que esto puede ser una buena forma de comenzar con la readaptación a coches eléctricos con este tipo de kits. Pero yo creo que se debería hacer un kit más estandarizado. Aunque, claro, sí, obviamente hay que pensar siempre en que si, por ejemplo, vamos a incluir sistema de transmisión, pues, claro, no puedes hacer una cosa que valga para todos los coches. Pero si alguien se especializa en hacer este tipo de kits, pues, oye, yo creo que la cosa se podría abaratar y mucho. Entonces, cuando tú haces a lo grande, bueno, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Esos 12.000 se podrían convertir en 8.000. Y si luego, además, te cae una subvención, pues, por ahí sí. Por ahí sí sería partidario de poner a seguir rodando coches con medio siglo. Pero, de otra forma, me parece a mí que no, ¿eh? Me parece a mí que esto... Dejarte ahí 12.000 eurazos para subirte a un coche de 50 años... Yo, personalmente, prefiero el más barato que pueda encontrar ahora mismo en combustión. ¿Pero vas a contaminar? Sí. Me imagino que algo se contaminará también en la fabricación de todas estas historietas. Digo yo. Bueno, pues, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... Suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.